En diciembre de 1895 comenzó la historia del medio que tanto amamos. Con la proyección de unos obreros saliendo de una fábrica y un tren en movimiento, los hermanos Lumière mostraron de lo que era capaz su nuevo invento, el cinematógrafo, sentando así las bases del cine. Sin embargo, su uso para narrar historias no se dio en esa primera proyección. De hecho, se habla de que la presencia de la ficción y el uso de recursos creados específicamente para estas grabaciones apareció en 1902 con El viaje a la luna de Georges Méliès. El pedestal de aquel metraje es completamente merecido. Sin embargo, la primera persona en usar esas herramientas no fue Méliès, sino Alice Guy. Alice Ida Antoinette filmó su primera película en 1896, titulada El Hada de los Repollos, la cual dirigió, escribió y produjo actividades que continuó desempeñando durante las siguientes décadas. Puede que este primer proyecto solo durara un minuto, pero en él Alice usó algunas de las mismas técnicas como el montaje, con las que Méliès sorprendería al público un par de años después. En 1906 estrenó La vida de Jesús, una de las producciones más ambiciosas para la época, ya que contó con cerca de 300 actores y 25 escenarios distintos. Además, tuvo una duración de 33 minutos. Desde 1899 y hasta 1920 su carrera fue prolífica, realizando más de 30 producciones entre cortos y mediometrajes, aunque debido a situaciones como su mudanza a Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, las malas decisiones de las empresas con las que trabajó, su divorcio y regreso a Francia, su actividad comenzó a disminuir. Eventualmente, intentó reincorporarse a la industria cinematográfica de Francia sin resultados, por lo que se mantuvo escribiendo cuentos para niños y participando en revistas para mujeres. Falleció el 24 de marzo de 1968 a los 94 años en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y aunque en la memoria colectiva su nombre no ha permeado tan fuerte como los ya mencionados, Lumière y Méliès, su trabajo marcó el inicio del cine como un medio narrativo. Eso es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido. Esto es Fila H. Hasta la próxima.